Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y sí chicos, Ciclo ha sacado un nuevo tema, siempre llego tarde, así que comencemos ya mismo con este video Cuando la edad nos haga ser unos dementes y nuestro cuerpo se envejezca lentamente Ahí nos arrepentiremos de las cosas que no hicimos Y será demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido, mi tiempo contigo No, 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 este rock que está teniendo últimamente es brutal, me encanta como un pop rock, mejor dicho ¡Ciclo! ¡Wow! ¡Wow! Boludo, ¿por qué sos tan lindo? Lo tenía que decir, chicos No me falles si no llego a ser como esperas que sea Si tú sabes que te quiero, ¿pa' qué vamos a dejar que esto salga mal? Que esto salga mal Quiero un millón de primaveras a tu lado Y de la mano como dos en el mar Quiero tu lado bueno, quiero tu lado malo Quiero saber si gano Y no me digas que no te avisé Siempre llego tarde y ese tiempo no va a volver Me arrepiento, lo juro, pero no hagas como que no te avisé Siempre llego tarde y ese tiempo no va a volver No va a volver ¡Wow! ¡Wow! ¡Ciclo! Te amamos Te amo ¿Qué tengo para decir, chabón? Estoy flipando Porque sinceramente no me esperaba un tema así de él De pop rock Realmente cada género que elija le va a quedar estupendo Y acá siempre lo vamos a estar apoyando También porque es un estilo No pend... Mejor dicho No pendió No perdió esa esencia de rap, ¿no? Es brutal La letra, el video, ciclo como siempre Es maravilloso, es increíble Cada toma Esas tomas que está teniendo en sus videos Es increíble No tengo más nada que decir, chicos A ver Género que elija Para cantar, ciclo Acá lo vamos a traer Menos trap, ciclo Por favor Tienes opinión Nosotros nos vemos en el próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar de la vida ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!